17 organizaciones civiles se unen a la conservación de la meseta de Copoya, esto a fin de gestionar el cuidado de este recurso natural con la participación de la sociedad chiapaneca. Principalmente la participación de la sociedad civil en la gestión de la conservación del lugar. Esa es la principal y la otra es ser también un observatorio ciudadano que esté involucrado directamente y sea una contraparte del gobierno para apoyar las acciones de conservación del área. La zona es muy importante para la ciudad, para la previsión de riesgos, para conservar nuestro clima como lo tenemos, para evitar inundaciones, para todavía contar con el agua que tenemos, es muy importante esa zona.